Muy bien, estamos con Livio Pireto. Hola Livio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Bueno, se arranca otra temporada en una cancha espectacular y con cientos de pibes. Sí, la verdad, un nuevo año. Esperemos poder repetir todo lo bueno que se hizo el año pasado. Y bueno, los frutos se ven de algunos pibes que subieron a primero. Hay unos cuantos chicos, ¿no?, que fueron promovidos a primera. Me imagino la satisfacción que tienen ustedes. Sí, nosotros trabajamos para eso. Esperemos que se afiancen y que puedan ser muy útiles para el equipo de primera. ¿Qué ilusiones tenemos para lo que es esta nueva temporada, teniendo en cuenta que existe una posibilidad de ser invitado al torneo de la B? Y sería muy bueno para nosotros, para el crecimiento de los pibes, el crecimiento nuestro. Sabemos que se hizo una gran diferencia con el torneo CD y bueno, sería bueno participar en la B, ¿no? Libio, pues mucha suerte, que tengas un lindo año. Ojalá que todo se dé para el crecimiento del club, para el crecimiento personal. Muchísimas gracias y que bueno, y acá estamos siempre para aportar lo mejor para el club. ¿Y para jugar en veteranos también? También, todavía estoy un poco medio... El que sabe, sabe, Libio. Medio lesionado para jugar. Ahora tenemos otro refuerzo que me dejan de lado, creo. Gracias, Libio. Chao, Daniel. Libio Prieto. Gracias. Gracias. Gracias.